Música Chicos, acá estoy con Miri, que nos va a enseñar a hacer de un buzo un pantalón, ¿no? ¿Cuáles son los materiales necesarios? Primero necesitamos conseguir algún buzo en desuso de tío, abuelo, pariente, familiar. Luego tenemos alfileres, marcador, tiza, elástico, alfiler de gancho, centímetro, hilo, corta de hilos y tijera. Nosotros, para usarlo como babucha, si yo me lo pongo, porque nosotros vamos a tomar la parte de abajo como cintura, vamos a tratar de idear un sistema, ¿sí? Vamos a agarrar el centímetro y vamos a medir la mitad de la ciza. La ciza es esta, la unión de la manga con lo que sería el hombro y el cuerpo delantero y tercero. Vamos a hacer una marquita, puede ser con el marcador o puede ser con la tiza, con la tiza sería nuestro lijo. Y vamos a tirar del escote trasero, vamos a tirar una línea recta de 10 centímetros para abajo. Lo mismo lo vamos a repetir del otro lado. Vamos a unir los dos puntos generando un rectángulo. Una vez que tengo este rectángulo debajo del cuello, desde los vértices finales, o sea, donde termina los 10 centímetros, va a ir la diagonal que trace de la mitad de la ciza hasta el vértice recién mencionado. Perfecto. Y eso lo repetimos en el otro lado. Y eso lo repetimos del otro lado. Acá terminaría nuestro primer paso que quedaría algo como esto. De diálogo así. Perfecto. Bueno, entonces te dejo acá y en un ratito volvemos con nuestro segundo paso. Chicos, acá estamos con Miri y nuestro trabajo. Contame cómo continuamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar lo que marcamos. Vamos a cortar la ciza hasta donde marcamos. De ahí vamos a ir por la diagonal, que para eso la marcamos. Una vez que llegamos a la diagonal, vamos a tomar la línea recta. Y continuamos todo hasta llegar y volvemos a repetir la misma acción del otro lado. Perfecto. Y esto es desperdicio. Eso va a ser desperdicio. Ahora lo que vamos a hacer es unir lo que abrimos y cortamos para ubicar nuestra pierna, que era nuestro objetivo. Voy a tomar los alfileres. Y ahora aquí tenemos que... Vamos a unir lo que sería la manga con lo que fuimos cortando porque necesitamos cerrar ese agujero. Vamos a ir uniendo esa diagonal con la manga para cerrar ese agujero para que realmente funcione como una babucha. Con los alfileres enganchás todo, las uniones... Vas enganchando, mirá. ¿Y hay que dejar algún espacio para coser o algo, no? Sí, en realidad siempre se deja. Nosotros tenemos suerte de que esta tela no desfilacha, ¿sí? Entonces al no desfilachar mucho no necesitamos hacer, sino hay que hacer un surfilado. Básicamente esta es la unión. Claro, a ver, mostramos ahí cómo quedaría la unión de la manga con el cuerpo de la bolvuso, digamos. Entonces acá cortamos el segundo paso y en un ratitito volvemos con el tercero para terminar de coser. Venga. Bueno, chicos, acá estamos de vuelta con Miri y vamos a ver cómo terminamos esta babucha. Contame. Bueno, primero que nada yo enhebre el hilo doble. Perfecto. Por lo que me hace simple, pero el doble te da más resistencia. Hay que tener cuidado que no se te hagan galletas, nudos cuando no va a coser. Bueno, vamos a hacer el punto atrás, que es un punto bien resistente. Y entonces vuelvo al primer lugar donde salí y avanzo por abajo. Bueno, entonces ahí continuaríamos por toda la parte que marcamos con los alfileres. Claro. Bueno, todo el caminito seguimos y lo cosemos. Ahora vamos a la cintura. Dale. Que es el paso final. El buzo, o sea, tiene un ruedo, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para poder utilizar un elástico. O también, si quieren, pueden pasar un cordón. Depende de cómo les gusta, cómo sea más canchero. Por ejemplo, le pasas un cordón, lo ajustás con tanca y ya está. Listo. Yo en este caso traje elástico. Lo primero que vamos a hacer es hacer un corte, tratando de que no corten las dos. O sea, está la costura. Un agujerito para poder pasar el elástico. Fundamental es tomar la medida de por donde lo voy a ajustar, un poquito estirado. La técnica o estrategia para pasar es poner un alfiler de gancho en el elástico, en la punta del elástico. Entonces, esto va a hacer que yo sienta algo para poder ir pasándolo. Ah, claro. Para que no se te pierda en el lugar. Entonces, al ir ingresándolo, ir pasándolo, siempre voy a tener que salir por el mismo lugar. Y vamos a mostrar cómo queda la agucha terminada. Dale, perfecto. Sí. Espérame a ver cómo quedó. Genial. Acá cerrado. Perfecto. Parece casi como comprada directamente. Entonces, me pareció perfecto porque reutilizamos e hicimos una agucha que quedó genial, la verdad. Muy lindo. Bueno, Miri, muchas gracias. No, mejor. Un placer. Un placer mío, la verdad. Chicos, espero que les haya gustado y que lo hagan en sus casas porque todos tenemos uso sin usar. Gracias. 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 Gracias.